5, 6, 7 y 8 de diciembre, Sexto Moto Encuentro Lobos, Buenos Aires. Organiza Lobo Solitario, en el hipódromo, Suizpacha y Goyena. Gran Arboleda, Baños y Duchas, Leña, Cantina, Seguridad Privada, Bandas en Vivo, Caravana por la Ciudad. Instarán las cámaras de Motoviajeros.com. Prohibido motos al corte. Evento declarado de interés municipal. Contactos Martín 02227 1547 2764, Marcelo 02227 1546 0220. Sexto Moto Encuentro Lobos, Buenos Aires.